Señor, siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. Glorios sea el Señor. Que la pueda llevar, Señor, que la pueda cumplir también, si es dura para mí y para la piel. La honra y la gloria. Si tú me das poder, Señor, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Glorios sea el Señor, amén. Alabado sea el Señor, amén. Con la honra y la gloria al Señor, amén, en el nombre poderoso de Jesús, amén. En esta hora, amén. Lo que para mí es imposible. Alabando y glorificando a su santo en el justo nombre, amén. Alabado sea el Señor, amén. No queda más que decidir. Gloria sea tu nombre, Padre. Para que cuya yo con su voluntad. Mi alma te alaba y te glorifica, Padre. Que la pueda llevar, Señor, que la pueda cumplir también, si es dura para mí. Que hermosas alabanzas, amén, mis amados hermanos, amén. Gloria sea el Señor, amén. En esta hora, dándole la honra y la gloria al Señor, amén. Alabando y glorificando a su santo y bendito nombre, amén. Alabando su nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Alabale que Él vive, amén, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Alabale que Él vive, amén. Gozate, amén, mi amado hermano, mi hermana, amén. En el nombre poderoso de Jesús, amén. En el medio de la prueba, en el medio de la circunstancia, amén. Alabándole y glorificándole, amén. Dándole honra y gloria, amén. En estos tiempos es difícil, amén. Cada vez, amén, se va a poner más difícil, amén. Porque esto no se ve que se vaya a poner nada mejor, amén. Que Dios tenga misericordia. De muchos lugares, que Dios tenga misericordia, amén. De mucha gente, amén. No la ahorres, la gloria. Pero tú y yo, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Alabamos y glorificamos su nombre, amén. Apartamos un boleto, amén. Gloria a Dios, Señor, amén. Para ese día, mi gloria a Dios, Señor, que lo vamos a descender del cielo, amén. Lo vamos a ver, amén. En el nombre de Jesús, amén. Bajar por las nubes, amén. En el nombre de Jesús, amén. Mucha gente nos puede llamar locos. Nos puede llamar de muchas maneras. Amén, hermanos, amén. Gloria a Dios, Señor, amén. Pero nosotros que sabemos, conocemos, amén. Gloria a Dios, Señor, de las Escrituras, amén. Y conocemos, amén, de las promesas del Señor, amén. Y conocemos, amén, de su gloria, de su poder, amén. Alabado sea su nombre, amén. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Fíjense nada más, mi amado hermano, amén. Alabado sea el Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Dándole la honra y la gloria en esta hora. Bendiciones a cada uno de mis hermanos, amén. Gloria a Dios, Señor, amén. Nuevamente, amén. Alabado sea el Señor, amén. Quiero, este, amén. Si alguien, amén, de ustedes conoce y tiene como amigo, a mi hermano, Larry Oter, amén. Gloria a Dios, Señor, amén. Ese siervo, amén, que el Señor, amén. Transformó, amén. Damos la honra y la gloria, Señor, amén. Poderlo contactar, amén. Alabado sea el Señor, este, amén. Y si llega a ver el video, amén, mi hermano, amén. Me gustaría platicar con usted, amén. Sería de gran bendición, amén, en el nombre poderoso de Jesús. Porque un testimonio que usted dio, amén, precisamente estamos saliendo y pasando, amén, entre medio, verdad, este, ya, una situación así, más o menos, amén. Pero, gloria a Dios, Señor, amén, por esa misericordia que Dios tiene, amén, por cada uno de nosotros, amén, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Mi alma te la va y te glorifica, amén, en el nombre poderoso de Jesús. Bendiga a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, amén. Alabado sea el Señor. Fíjese nada más lo que dice la palabra del Señor, amén. En Apocalipsis 12, 12, amén. La palabra del Señor, fíjese nada más. Apocalipsis 12, 12. Por lo cual, amén, regocijados cielos y los que moráis en ellos. Fíjese nada más, ¿cómo dice el Señor? Regocijáis cielos y los que moráis en ellos. Alégrate, amén. Alégrate, amén. Cielos y los que moráis en ellos. Todas las aves, amén. Gloría sea el Señor, amén. ¿Por qué? Adivina lo bueno, amén. Y los que moráis en ellos, dice, hay de la tierra. Fíjese nada más, ¿cómo hay un hay? Hay. Empiezan, amén. A salir y empiezan a... A mostrarse esos hay, amén. Y para muchos que saben, ya saben el significado del hay, en la tierra y en la Biblia, amén. Lo que significa el hay, amén. Gloría sea el Señor, amén. Hay de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros en gran furor. Sabiendo qué tiempo poco tiene, amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis amados hermanos, amén? Va a venir con todo, amén. Atacar, amén. ¿Usted cree que va a venir, amén? A apapacharnos aquí. No va a venir con todo a atacarte. Va a venir con todo, amén. A quererte destruir, destruir tu familia, amén. Pero, ¿qué es lo que pasa, mis amados hermanos, amén? Aquellos que se encuentran, amén. Gloría sea el Señor, amén. Dándole la honra y la gloria al Señor. Aquellos que se encuentran fuertes. Aquellos que se encuentran, amén. Alabando y glorificando al Señor, amén. Que se encuentran, amén. Con el Señor en sus labios, amén. Tarde, día y noche, amén. Oh, santo, mi alma te alaba. Yo le digo una cosa, mis amados hermanos, amén. No es difícil, mi hermano. No es difícil tener al Señor y llevar al Señor, amén, a todo lugar. No es difícil, amén. No es difícil, amén. No es difícil tener al Señor y llevar al Señor nuestro reto, amén, a todo el día. Amén. La honra y la gloria. Porque le la damos, le glorificamos, amén. Así como antes en el mundo, amén. Traíanos esas canciones mundanas en nuestra mente, amén. Y le cantábamos todas esas mundanas canciones, amén. Y las teníamos, amén. Estábamos en el trabajo y cantando esas canciones mundanas, amén. Y llamábamos todo el mundo, todo el día. Qué difícil se nos hace llevar, amén. Al Señor, amén. Todo el día. Señor, te alabo. Señor, te glorifico. Padre, en esta hora, Señor, declaro de tu poder, de tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Todo el día. Que usted va a moverse para un lugar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Declaro a tus ángeles alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Declaro de tu poder, de tu gloria, amén. Declaro, Padre Santo, Señor, que en esta hora, Señor, descienden ángeles, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que desciende, Señor, que usted manda ángeles, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Ángeles de guerra, Padre Santo, Señor. A mi lado, Padre, en el nombre de Jesús. Para pelear, Padre Santo, esa batalla, Señor. Para pelear la guerra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Alabado sea su nombre. Alábele, mi hermano. Alábele. Gócese, amén. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Demole la honra y la gloria, amén. Demole la honra y la gloria como Él se merece, amén. En el nombre de Jesús. Y lo arrojó al abismo, amén. Y lo cerró, amén. Lo selló sobre Él para que no engañase más a las naciones. Hasta que se cumpliesen los mil años, después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Fíjese nada más, mis amados hermanos, amén. Cómo vemos aquí, amén, que el Señor todos los tiene en control. El Señor todos los lleva en control, amén. Pero sabemos de que todo se tiene que cumplir, amén. Su palabra se tiene que cumplir, amén. No podemos hacer nada, amén. No podemos hacer nada. Más que, amén. Mantenernos fuertes, amén. Y yo le digo una cosa, mi amado hermano, amén. Aquellos hermanos, mis amadas hermanas, amén. Que usted tal vez se siente un poquito por ahí, amén. Débil o está. Mire, busque, mi amado hermano. Busque. Porque eso es lo que yo hago. Cuando yo siento que algo está por ahí mal, yo, ah, de volada. Rápido. Me conecto con varios hermanos. Me contacto con varios hermanos. Mire, estoy pasando por un ataque, estoy pasando por una situación. Le pido por favor de sus oraciones, amén. Le pido por favor que me lleven sus oraciones, amén. Porque estoy pasando por una guerra espiritual. Estoy pasando por una guerra. Clamo, clamo al Señor y clamo, amén. A mis hermanos, amén. Porque yo le digo una cosa, amén. Si mis hermanos, amén, no me apoyan, no me apoyan a orar. Si no me ayudan a orar, ¿quién lo va a hacer, amén? ¿Quién lo va a hacer, amén? Muchos lo queremos hacer a nuestras propias fuerzas, amén. A nuestras propias fuerzas. No podemos, mis hermanos hermanos. Sabemos que sin Cristo, amén, no podemos hacer las cosas. Ni lo secular, amén. Ni lo que está en su palabra. Si lo secular no lo podemos hacer, menos lo espiritual. Siempre, amén. Agarrado del Señor. Siempre primero el Señor, amén. Fíjense nada más, esto es algo curioso, que me salió este versículo aquí, en Mateo 4, 1 a la 11. Fíjense nada más, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero imagínense nada más, ¿para qué fue llevado al desierto, amén? Ciertamente, amén, iba a suceder algo, amén. Y iba por 40 días, amén, y 40 noches, amén, y uno. Lógico que iban a pasar cosas tremendas, amén. Pero, lo llevó al desierto, amén, para ser tentado por el diablo. Aquí estamos viendo, amén, como primero es el Espíritu Santo dando permiso, y lo lleva, amén, para que sea tentado por Satanás. Había un propósito, había un propósito, amén. Fíjense nada más, amén, me quedé sorprendido, me quedé sorprendido de una palabra que estaba escuchando. Este, como al Señor, cuando le dieron, amén, le dieron, amén, vinagre con miel, cuando le hicieron la herida, amén, que es lo que pasó a mis amados hermanos, amén. Él no se la tomó, él no ingirió, amén. ¿Por qué? Porque era un sedante, era un sedante. Y él quería, amén, dar completamente todo, amén. Entregarse completamente todo por ti y por mí, amén. Sentir ese dolor, amén, por ti y por mí, amén. Gloria a Dios, Señor, amén. Y eso es lo que lo hace grande, eso es lo que lo hace un Dios poderoso, amén. Pues eso es lo que lo hace el Rey de Reyes, el Señor de señores, amén. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Damos la honra y la gloria, amén, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, alabado sea tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Mi alma te alaba y te glorifica, amén. ¡Poderoso eres! Timoteo 3.1 Fíjese nada más. Pero sabéis, pero de vez sabéis esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Es una señal, amén. En los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? ¿Qué acaso no es eso lo que estamos viviendo? Tiempos difíciles, hambrunas. ¿Usted cree que la hambruna es de que toda la gente anda en la calle? No, 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 mis amados hermanos, amén. La hambruna se manifiesta, amén. ¿Cuándo, amén? Usted va al trabajo y solamente le dan dos horas de trabajo. Y usted está viendo la escasez en su trabajo. Y va al siguiente día tres horas. Y va al otro siguiente día una hora. Y va al siguiente así. Y solamente trabaja de cinco a diez horas. De esas treinta y seis horas a la semana. Solamente diez horas, quince horas a la semana. Amén, es una hambruna. Porque no va a recibir la misma paga, amén. Es una hambruna para los negocios porque no venden lo mismo. Es una hambruna, amén. Porque no están comprando lo mismo, amén. Y por lo mismo se viene una escasez, amén. Las personas no van a comprar, amén. Se viene esa hambruna. Ahora el Señor nos habla aquí, amén. En segunda de Timoteo, amén. En tres al uno, amén. De estos tiempos difíciles, amén. Que se vienen, amén. En estos, en los últimos días, amén. Amo, la honra y la gloria, Señor, amén. En Hebreos 1, 2. En estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, amén. A quien constituyó heredero, amén. De todas las cosas, por medio de quien hizo también, amén. El universo, amén. Gloria sea, Señor, amén. Por medio del Señor, amén. Por medio del Señor Jesucristo, amén. Gloria sea, Señor, amén. Por medio de su Hijo, amén. Ahora yo le digo una cosa, mis amados hermanos, amén. Mientras nosotros, amén, estemos, amén. Fuertes en la palabra, fuertes, amén. Siguiendo al Señor, amén. Créame que vendrán tiempos difíciles. Aquí estamos pasando tiempos difíciles, amados. Yo le digo una cosa, amén. Irme a trabajar y sacar solamente 40, 50 pesos y eso es una hambruna. Y esos son tiempos difíciles, tiempos que no se miraban. Yo no miraba esos tiempos. Y hace cuatro años, yo me iba y me trabajaba y me traían mis 2,000 pesos fácilmente. Y ahorita ya no. Entonces estamos viendo los tiempos difíciles. Estamos viviendo los últimos tiempos, amén. Yo me quedé sorprendido, mi hermana, amén, de ahí de Guatemala, que estaba predicando la palabra, amén. Mi hermanita, es una jovencita, amén. Y como diciéndome la palabra, que el Señor viene pronto. Que esta tierra se va a acabar, esta tierra se va, amén. Y ciertamente, la verdad, amén, mis amados hermanos, amén. Gloria a ser al Señor, amén. Le queda poco tiempo a esta tierra, amén. Poco tiempo le queda, amén. Y en este momento, le decía yo a uno de los siervos, en este momento en el cual yo pasaba, amén. En el momento de ataque espiritual, en el momento, amén. Incluso, Satanás quería que me mataran. Pero cada vez que fue, le dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús, porque hay uno que es más poderoso, amén. Y ahora, en el nombre de Jesús, amén, te vas, amén. Y empecé a clamar, y empecé a orar, y empecé a clamar, y empecé a orar. Le digo una cosa, mis amados hermanos, miren, nos pasaron más de dos horas, amén. Que estuve en clamor, y estuve, amén. Que el Señor, amén, se glorificó, amén. Dios tiene misericordia, amén. Para aquellos, amén, de sus hijos, amén, que le aman. Aquellos, amén, que le glorifican, amén. Aquellos que le dan honra y gloria, amén. Aquellos, amén, alabados sea el Señor, amén. Que dicen, Padre, yo te voy a alabar con toda mi fuerza, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Y voy a predicar tu palabra, amén. Y no voy a parar, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Solamente deme la fuerza y la fortaleza, Padre, que necesito para seguir adelante. Eso sí, hay que pedirle siempre, amén. Esa fuerza y esa fortaleza para seguir adelante predicando su palabra, amén. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Porque sabemos que sin Él no somos nada, sin Él no podemos hacer nada, amén. En nuestras fuerzas, amén. Es imposible, mis amados hermanos, es imposible, amén. Pero tenemos a un Dios de poder. Aquí yo le voy a decir, mire, algo, amén. Yo sé que usted me va a entender. Porque yo tengo que tener mucho cuidado, amén. ¿Cómo predico yo la palabra aquí? ¿Dónde estoy? Usted sabe que en algunos lugares, se lo voy a poner de esta manera, amén. En Estados Unidos, llega a un barrio, está una pandilla en un barrio, pero resulta de que se van a cambiar otra pandilla para este barrio. Entonces están los otros contras. Entonces va a haber, ¿qué? Una guerra. Así está aquí. Estaban unos, llegan otros y se va a haber guerra. Va a haber mucha muerte. Mucha muerte. Dios tenga misericordia, amén. Las guerras, no solamente que el Señor nos habla de las guerras, amén. No solamente es en guerras de nación contra nación. Es en guerras, amén. En nuestro mismo entorno, amén. Entre pandillas y pandillas y que se están matando, amén. Es algo tremendo. Pero Dios tenga misericordia, amén. Dios tenga misericordia, amén. Miren, mis amados hermanos, amén. Créanme que estos días, amén. Han sido de pruebas espirituales, de guerra espiritual, amén. Pero el Señor, amén. Ha mostrado su poder, amén. El Señor ha mostrado su poder, amén. Porque no, amén. Vamos a... Si no es, amén. En la voluntad de Dios, amén. Si no es en la voluntad de Dios, amén. No vamos a hacer absolutamente nada, amén. Le doy la honra y la gloria, amén. Alabado sea el Señor, amén. En esta hora, amén. Me gozo delante de su presencia, amén. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Alabado sea su nombre, amén. En el nombre poderoso de Jesús. En estos últimos días, gloria sea el Señor, amén. Nos ha hablado por su Hijo. Gloria sea el Señor. A quien constituyó, heredero, amén. De todas las cosas, amén. Fíjese nada más, amén. Qué hermoso, amén. Como el Señor, amén. Alabado sea el Señor, su Padre, amén. Habla y menciona al Señor, amén. Su Hijo, amén. Como un coheredero, amén. De todas las cosas, amén. De todos los reinos, amén. Del oro y la plata, amén. No vamos a ir al Señor. Entonces yo le digo una cosa. Yo escuché una vez un siervo que me dijo. Usted tiene una necesidad. Pídale al Señor. Usted tiene una enfermedad. Pídale al Señor. Pero primero al Señor, amén. Primero al Señor. Primero a Dios, amén. Porque si ponemos al hombre primero. Si tengo una enfermedad y voy con el doctor primero. Estoy primero poniendo al hombre. Estoy primero poniendo al hombre. Y primero es Dios, amén. En tu vida, en mi vida, primero tiene que ser Dios. Tenemos una enfermedad. En lugar de ir primero al doctor, consolamos primero al Señor, amén. Y luego después, amén. Yo les vuelvo a decir, mis amados hermanos. La medicina no es mala, amén. Porque si no, también las leyes terrenales fueran malas. Bueno, lo son. Pero se tienen que, amén. Se han corruptido, amén. Se han corrompido completamente, amén. Pero Dios va a poner un fin a eso. Y eso lo sabemos, amén. Todas las naciones, amén. Recibirán su castigo, amén. Tarde o que temprano, amén. Se llega la hora, amén. Que le demos las cuentas, amén, al Señor, amén. Porque Él estaba preparando desde antes de la fundación del mundo. Pero se ha manifestado en los últimos tiempos, amén. Por amor a vosotros, amén. Damos la honra y la gloria, Señor, amén. Esaías 13, 1, 11. Y aquí el día del Señor viene. Cruel, con furia y ardiente ira. Para convertir en desolación la tierra. Yo le pregunto una cosa, mis amados hermanos. Usted se ha puesto a pensar en eso, amén. Nos hemos puesto a pensar en eso, mis amados hermanos, amén. De la venida del Señor, de la limpieza que hizo primero el Señor, amén. En el arca de Noé. Que hizo la primera limpieza de toda la tierra. Ahora, ¿cómo va a ser la limpieza, amén, de esta segunda generación, amén? En esta venida del Señor, amén. Porque Él prometió de no destruir la tierra, amén. Con agua. Con un diluvio. Pero de que va a ser destruida la tierra y va a ser limpiada. Que por lo más probable es de que utilice el fuego. Ahora va a ser más terrible, amén. Y lo estamos viendo. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir, mis amados hermanos. El día de ayer hizo un calor terrible, amén. Terrible, amén. Que no se soportaba. Y cada vez, cada año, amén. Es más fuerte, amén. Ahora, los científicos, los presidentes, amén. Nadie puede hacer nada, amén. Y nadie está haciendo nada. ¿Por qué? Porque no pueden. Que en algunos lugares están haciendo, amén. Lo que son las casas cubriéndolas, amén. Con paneles solares, amén. Para utilizar esa energía del sol. Y no para dar luz, sino acumular esa energía y utilizarla, amén. Pero, ¿cuánto cuesta forrar una casa de paneles solares? Ahora, fíjense nada más, mis amados hermanos, amén. Estamos en unos tiempos tan difíciles, amén. Así que agárrese, mi amado hermano, amén. Créame que, mientras el Señor nos dé la fuerza y la fortaleza, amén. Y que el Señor se glorifique, amén. Vamos a seguir, amén. Predicando la palabra. Vamos a seguir dándole la honra y gloria, amén. Aunque Satanás, amén. Se revuelque. Aunque Satanás, amén. Y sus demonios, amén. Se retuerzan, amén. Vamos a seguir predicando la palabra. Diciéndole al mundo, amén. Y diciéndole al perdido, amén. Que Cristo te ama. Que Cristo, amén. Te está esperando con los brazos abiertos. Que hay, amén. Una condenación. Que es real, amén. Te lo está diciendo una persona que no creía en eso. Mis amados hermanos, amén. Amigos, jovencitos, jovencitas, amén. Yo no creía en eso, amén. No creía absolutamente en eso, nada de eso. Mas sin embargo, desde que el Señor me lo ha hablado, que el Señor me lo ha mostrado, yo creo en todo eso, amén. ¿Por qué le digo una cosa? Porque está la revelación comunicada. Pero está la revelación revelada. Ahora le digo una cosa. Cuando usted busca la revelación revelada, íntimamente, con el Señor, y el Señor le revela a usted, esa palabra, ¿qué puede hacer? No creer. Cuando el Señor le está revelando lo que usted le está preguntando, gloria sea al Señor, gloria sea al Señor, amén. Mi alma te alaba y te glorifica, Padre, en esta hora, Señor. Me regocijo delante de tu presencia, Padre, en esta hora, papá. gloria sea a tu nombre, gloria sea a tu nombre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre Santo, Señor. Mi alma te alaba, Señor. gloria sea al Señor, gloria sea al Señor, gloria sea al Señor, alabado sea a tu nombre, Padre, gloria sea al Señor, amén. y créame que este tremendo Satanás anda tan enojado tan enojado por muchas cosas que están pasando y que no puede no ha podido lograr su meta con muchos siervos de Dios por eso anda como león rugiente como dice la palabra buscando y viendo a ver con quien se desquita tenga mucho cuidado mi amado hermano, no voy a ser usted mantengámonos en reverencia con el Señor en el nombre poderoso de Jesús y en esta hora declarando de su poder, de su gloria declaro tu poder de su gloria sobre tu vida en el nombre de Jesús donde quiera que te encuentres donde quiera que llegue este mensaje alabado sea Señor déjame decirte que Cristo te ama Cristo te liberta Cristo te sana Cristo en el nombre poderoso de Jesús no hay nada que no pueda hacer el Señor no hay nada que en Jesucristo no podamos hacer pero tenemos que humillarnos tenemos que quitarnos despojarnos completamente del altivez desde la hipocresía tenemos que despojarnos de muchísimas cosas que venimos arrastrando en el mundo y solamente así el Señor se va a glorificar en nuestras vidas porque mientras carguemos tanto odio rencor tristeza en nuestras vidas el Señor no se glorifica tenemos que soltar alabado sea tu nombre padre en el nombre de Jesús en esta hora padre santo señor oh santo mi alma te alaba en el nombre poderoso de Jesús que está cayendo padre tu gloria tu poder tu gloria padre en el nombre de Jesús en esta hora padre santo señor declarando tu poder tu gloria padre en el nombre de Jesús oh samae sari maquita cerebeste inda namase espíritu santo espíritu santo espíritu santo glorifíquese padre santo señor en esta hora padre sea usted señor que ahora tanto señor todo ataque el diablo todo atado al enemigo en el nombre de Jesús padre santo derrame de su poder de su gloria de su espíritu santo en el nombre de Jesús alabado sea tu nombre padre en el nombre de Jesús oh samae y espíritu santo en el nombre poderoso de Jesús padre señor que donde quiera que vean este mensaje padre santo señor sea usted tocando padre santo señor en las almas padre sea usted tocando padre santo en el nombre poderoso de Jesús oh santo mi alma te alaba señor glorifíquese señor en el nombre poderoso de Jesús mi alma te alaba y te glorifica En el nombre de Jesús, amén, derrame de su poder, de su gloria, Señor, en el nombre de Jesús Oh, glorificado sea tu nombre, Padre Algo está cayendo aquí Así es, Padre Eres tan fuerte sobre mí Así es, Señor, amén Glorifícate, Espíritu Santo, Señor Mis manos levantaré Oh, y su gloria tocaré Y está cayendo Oh, y su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Alabado sea tu nombre, Padre En esta hora, precioso Espíritu Santo, empiece a llenar, Padre Santo Empiece a glorificarse, Señor En el nombre de Jesús, Padre Santo Señor, dé la fuerza y la fortaleza En el nombre de Jesús, Padre Porque sin usted no podemos hacer nada, Padre En el nombre de Jesús, amén, alabado sea su nombre En el nombre de Jesús, tenemos que entender, mis amados hermanos, amén Entendamos, amén Que sin el Señor no podemos hacer nada, amén Mientras nos despejemos Un minuto, un minuto, amén Señor, amén Alabado sea el Señor Corremos peligro, amén Un peligro tan grande, amén Glorio sea el Señor, amén Oh, su maestra de maquita, Señor En el nombre poderoso de Jesús, Señor Glorifícate, Señor En el nombre poderoso de Jesús, Señor Estos tiempos, Señor Tan difíciles, Padre Derrame de su poder Su gloria, Señor Sobre de la vida de mis hermanos, Señor En el nombre de Jesús En esta hora, Padre Te doy gracias, precioso Espíritu Santo Te doy gracias, Señor Amén, alabado sea el Señor Por un momento más, Señor El cual me ha permitido, Señor Compartir, Padre Santo Señor, un poco de la palabra, Señor En el nombre de Jesús, Señor Declarando, Padre En el nombre de Jesús Que en algún lugar, Señor En algún lugar Del mundo Alguien va a recibir una palabra Alguien va a recibir esta palabra Y se regocijará, amén Alabado sea el Señor Y yo sé que la palabra, amén Nunca regresa vacía Glorio sea el Señor, amén Damos la honra y la gloria al Señor, amén Mis amados hermanos Un fuerte abrazo a la distancia, amén La honra y la gloria, amén Para el Rey de Reyes, amén El Señor de señores, amén Jehová De los ejércitos, amén Dios te bendiga grande y poderosamente, amén Y la paz del Señor Con cada uno de ustedes Un fuerte abrazo Leету Por favor Un fuerte abrazo Gracias.